Yo soy Beatriz Arriola de Mínez. Tengo 85 años. Tengo dos hijas, tengo tres nietos, dos yernos. Esa es mi familia. Vivo en esta casa. Me gusta. Me gusta porque está rodeada de muchas plantas. Tengo el parque enfrente. Le digo que estudio en este momento, sí, porque me parece que es un logro para mi edad. Estar estudiando no forma excelente, por supuesto. Inglesa e italiano. Mis hijas. Creo que eso es en mí el mayor logro, ¿no es cierto? Y después, la carrera. La carrera de terapia ocupacional. Siempre me gustó medicina. Así que por esa razón, apenas terminé el secundario. No podía ir en ese momento, o yo creía que no se podía. Tal vez no lo se lo dijo a nadie, tampoco nunca. A mis padres no se lo dije. Bueno, estudié, estudié educación sanitaria. Pero siempre, aún en el secundario, aspiraba siempre a algo más. Como en el año 56, con la epidemia de polio, no es cierto, en el país no había prácticamente recursos humanos ni recursos materiales. La gente estaba sumamente aterrada, dado que la polio afectaba sobre todo a los niños de todas las edades. El hospital de niños, que en ese momento estaba cercano acá, empezó a funcionar para atender a aquellos primeros pacientes. Y se llamó a gente que pudiera colaborar. En ese momento, visitadoras de higiene, una, otra, la asistente social, otra enfermera. Yo como educadora sanitaria, éramos un grupito tal vez de seis o siete personas, no más. Empezamos a trabajar ahí en el hospital de niños con el doctor Camilo Corti. Y bueno, nos enseñaron cómo empezar a trabajar, cómo atender a esos pacientes. Al Pidaveca, ahí fui. Yo volví acá, empecé a trabajar en el hospital de niños porque el doctor... Seguí, digamos, volví al hospital de niños acá a colaborar. En ese momento, ofrece, el doctor me dijo de trabajar cuando se creara el Veracandioti. Yo le dije que sí. Y después, el Ministerio de Salud da becas para terapia ocupacional. También ahí fui becada, ¿no es cierto? Pero ya, mientras tanto, en ese interín, habían contratado Tesone, la había buscado, desde Inglaterra, a McDonald's, que era la directora de la Escuela de Terapia Ocupacional de Londres. Estas mujeres vinieron en barco, un grupo de seis o siete, aprendieron el idioma en el barco. Imagínense la larga travesía que hicieron, no avión. Y llegaron acá, crearon la carrera, la Escuela de Terapia Ocupacional en Buenos Aires, que dependía del Ministerio. Y bueno, primero formaron gente de Buenos Aires, más o menos, eran tres años. Y después, más o menos al año que estuvieron las chicas de Buenos Aires, convocaron a gente del interior, de toda la República Argentina. Bueno, estudiamos allá, eran sumamente exigentes, nos pusieron durante tres meses a prueba. Después de los tres meses teníamos que rendir para ver cómo estábamos. Había una sola necesidad, no había libros, piensen que no había un solo libro. Así que nos daban apuntes, y si se conseguía un libro, no sé cómo, era una de nosotras, allá en el hogar de las becarias que se llamaba, que se sentaba a leer y todas alrededor escuchábamos. Entonces, se dio la necesidad de que acá hubiera más terapistas. Entonces, un día, yo creo que era, digo yo congreso de parálisis de la Arnata, me dice que no, que es otra cosa. Bueno, sí que estábamos en el rectorado. Y bueno, entonces dijimos, ¿por qué no hablar con el rector? Y proponerle la posibilidad de crear la carrera de terapia ocupacional acá. Y bueno, él se mostró sumamente interesado y la carrera hubiera salido enseguida. Pero estalló la Guerra de las Malvinas. Entonces, se acabó. Y pasaron cuatro años, porque se hizo un enorme expediente, del pedido de todas las instituciones de Santa Fe, para que se abra la carrera. Hacíamos mucha propaganda, con lo cual conseguimos muchos alumnos. Pero no que la gente, o los médicos, entendieran que es terapia ocupacional. ¿Qué es tener calidad de vida? Es tener proyectos. En mi contexto, yo. Tener proyectos. Es decir, tengo que vivir el presente. El pasado, esto es recuerdos, chao. O sea, pasó. Vivir el presente, pero tener proyectos. Tener proyectos para el futuro. Son jubilados. Preguntarles. Algunos dirán, no, déjame tranquilo. Pero otros tal vez quieren hacer algo. Lo que le importa al mayor, fundamentalmente, chicas, es la comunicación social. Es el en contacto con el otro. No importa que esté leyendo así de libros. No sirve. No sirve, porque no está en contacto. Si el libro se lo transmite al otro, se lo cuenta al otro, sí. Pero si no, no sirve. Posibilidad de encuentro. Posibilitar primero el encuentro para que cada uno manifieste lo que quiere. O que hable de lo que lo preocupa. Y que el otro lo escuche. No, porque sabés lo que se necesita, sobre todo, orijas, que te escuchen. No, porque si no, no sirve. Gracias.